Hola Cristina, pues tenemos hoy el honor de contar con tu presencia, lo cual no sabes nos hace muy feliz. Gracias por invitarme, la verdad. Es un orgullo para mí formar parte de Tendencia. Muchas gracias. Para nosotros también desde nuestros inicios, contar contigo ha sido verdaderamente, repito, un honor. Gracias. Y bueno, pues tenemos hoy a Cristina Rodríguez Bremer, una mujer, una gran mujer, empresaria, hotelera, que ha formado parte desde 1994 de un grupo muy importante en Baja California Sur, que es el Grupo de Madrugadores, siendo la primera mujer integrante, ¿correcto? Sí. ¿Y qué fue para ti? O sea, fue una experiencia linda, ¿no? Muy linda, la verdad, porque la verdad es un grupo de amigos que nos queremos, nos respetamos, a políticos, entonces para mí ha sido una cuestión muy enriquecedora. Sí, y el grupo de Madrugadores está formado por el sector privado, público, por ONGs y en sí por gente de la comunidad, ¿no? Para buscar soluciones constructivas para el bien de toda la sociedad. Entonces, la verdad es un grupo que tiene un papel muy importante. Qué padre poder formar parte de eso. Y bueno, como parte de tu biografía, tu papá, don Abelardo L. Rodrigo Montijo, piloto aviador, empresario, gran visionario, que construyó en Los Cabos el Hotel Palmilla, el Hotel Hacienda y en las Cruces en la Paz, tan bonito lugar que hemos tenido la oportunidad de estar allá contigo, la verdad ha sido, es un lugar muy bonito. Y también nieta del expresidente de México, don Abelardo L. Rodríguez, oriundo de Guaymas, Sonora. Tú eres oriunda de Los Ángeles por nacimiento, pero realmente tu corazón está aquí en Baja California Sur. Y aquí me trajeron a los cinco días de nacimiento, a Las Cruces. Fíjate, toda tu vida. Y viviste en Las Cruces hasta los 10 años, ¿correcto? Sí. Sí, sí. ¿Y de ahí se mudaron para irse a San Diego? A San Diego, porque para esas alturas mi papá pues se dio cuenta o le cayó el 20 que tenía cuatro hijos analfabetas y ninguno de nosotros conocíamos la institución escolar. Entonces fue un trauma. Claro, por supuesto. ¿Y cómo fue para ti esa integración en San Diego después de vivir en Las Cruces, que era realmente un lugar bastante virgen en esa época? No, totalmente virgen, así como lo era hace 75 años, sigue igual prácticamente. Eso es lo maravilloso. Sí, sí. Yo creo. Y eso para nosotros es parte de nuestra historia. No, fue muy difícil salir de Las Cruces. O sea, todavía me cuesta, como ya ven, hasta las chanclas las largo, este, no, vivir en total libertad. Y yo ya tenía ya 10 años, no conocía una escuela, entonces para mí fue, para empezar, que me tenía que poner zapatos. Deja tú los zapatos con calcetines. No, eso sí era, era fatal. El uniforme, trae la blusita, la fiesta, una escuela de monjitas. Además. Aparte. Sí, y me has platicado que tu vida era en el mar, ¿no? Sí, sí. Tu vida en la naturaleza, en el mar, en la playa, la verdad. Qué bonito. Entonces el cambio, pues fue un cambio bastante radical. Sí. Bastante radical. Así es. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando estabas allá en San Diego? En San Diego, pues nomás sobrevivir, para mí era sobrevivir, nomás esperar las vacaciones para regresar a mi tierra, para mí era mi tierra, ¿no? Pero tuve la ventaja que mi mamá, siendo americana, pues ella nos hablaba en inglés. Ok. Entonces, por eso la transición no fue tan horrible. Claro, claro. Porque, pues sí, entendíamos. No hablábamos inglés. Solamente con mi mamá. Ok. En esos tiempos. Y cuando tú te mudas a San Diego, obviamente, pues las clases eran en inglés. Eran en inglés. Pero ya tenías esa facilidad. Sí, pero, pues... Muy difícil. ¿Cuánto tiempo te tomó poder adaptarte, digamos, casi al 100% o al 100% a tu nueva vida? Para mí, yo creo que unos tres años ya cuando ya empiezas a crecer y ya empiezas a identificarte con ti misma, porque yo sí sentí algo de rechazo, ¿no? De mis compañeros. Los niños pueden ser muy crueles. Sí, sí. Entonces, yo sí lo sentí. Ok. Pero para mí, mi propósito era, pues lo voy a hacer como ustedes y lo voy a hacer mejor. Ok. Mis hermanos nunca se recuperaron. Ok. Por decir. No se adaptaron con tú. Yo soy la mayor. Ok. Entonces, pero bueno, pues sí, poco a poco ya te sientes más. Y todos mis estudios fueron ahí hasta no mudarme a Italia por un ratito. Precisamente que en el 76, ¿no? Te mudas tu Italia. ¿Qué te hace irte a Italia? ¿Por qué Italia? Cuando cumplí 16 años de regalo, mi mamá, y nomás nosotras dos, me llevó a un tour de esos de que pasaste por aquí, tiene que ser Bélgica, porque es martes, de esos que un país por día. Casi, claro, claro. Entonces, cuando llegamos a Florencia, dije, no, de aquí soy y aquí quiero regresar un día. Yo tenía 16 años. Ok. Pero para los 19, 20, sí regresé. Ok. ¿Y cómo fue tu estancia allá? ¿Qué? Cuando tú decides quedarte allá, hacer tu carrera, ¿cómo fue eso en tu vida? ¿Qué marcó? ¿Qué pauta marcó? ¿Por qué lo decidiste? No sé. Nada más. La verdad que no sé. Pero solamente vivir en ese ambiente totalmente ajeno de todo lo que había visto en mi vida. No había visto nevar, no había visto nevar. Era la primera vez en mi vida que no escuchaba el mar cuando me acostaba. Ay, claro, claro. Entonces, eso fue difícil. Y los ríos, no, 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 claro, no, 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 no. Había un río muy bello, ¿no? Pero sí, fue una experiencia maravillosa, pero llega a un cierto tiempo donde ya extrañas estos espacios. Claro. Más que otra cosa. Claro. Y el mar. El mar para mí fue esencial. Esencial. Pues algo esencial para ti. ¿Por qué lingüística? ¿Por qué escoges la carrera tú? No sé. Me atraía el estudio de lenguas. Pero realmente lingüística no es estudio de lenguas. Es la formación de lenguas, de cómo se distancian uno del otro. Y me llamó mucho la atención. Y también el aspecto cultural también, ¿no? De aprendes bien otro idioma. Piensas diferente. Claro, claro, claro. Sí. Toda tu estructura mental se amplía. Y hay ciertas cosas que, por ejemplo, voy a multiplicar. Bueno, ya no puedo ni multiplicar, ya está. Pero bueno, lo hago en inglés. En mi cabeza. ¿Por qué? Porque eso lo estudié allá. Ah, claro. Sí. Alguna cosa que ver con derecho, gracias a mi hija. Entonces, es español. A los gringos no les entiendo. O sea, piensas diferente en diferentes idiomas. Todo a como ha sido aprendiendo. ¿Cuántos idiomas hablas? Mal, todas, pero tres. No, no, no. Tres, tres, tres. Bueno, obviamente el español, el inglés y el italiano. Y el italiano. El italiano. Y si consideras que el italiano llegó a formar parte de tu vida porque luego, pues, tú te casaste con un italiano. Aparte. Aparte, sí. Entonces, por supuesto que para ti, pues, se volvió tu idioma. Sí. ¿No? Tengo entendido que hablabas, de hecho, italiano con Giorgio, ¿no? Hasta el día que murió. Fíjate, qué interesante. O sea, pensar en inglés, ¿no? Tu idioma en español. Ok. En 1976 regresas de Italia a Baja California Sur. ¿Por qué? ¿Qué te mueve a regresar? Principalmente mi papá. Porque yo ya llevaba casi seis años en Europa. Y dice, pues, aquí me estoy friegue y friegue los hoteles que Hacienda, que Palmilla, que Las Cruces. Y ninguno de ustedes está aquí. Claro. Entonces, llego, me traigo a mi casi marido, porque nos casamos en San Diego. Este, y él dice, ¿por qué te quieres regresar? Claro, se enamora del lugar. Él también se enamora del lugar. Y, pues, yo ya me traía mi pedacito de Italia. Y, pues, así estuve. Y así iniciamos. Y con la hotelería, yo no sabía qué es lo que me iba a tocar. Pero en el Hotel Palmilla, el gerente que estaba, yo llegué en abril. Y en el mes de abril nos casamos. Este, vivía en pecado. Aquella época ya. Este, pero bueno. Este, y decide el actual gerente que ya no iba a regresar. Y mi papá dice, te vas a Palmilla y tú eres gerente. No, ¿cómo? Mi única experiencia en la hotelería es que viví en un hotel toda la vida, prácticamente, ¿no? Con el hotel. Entonces, nociones, sí. Pero para ese tiempo, Palmilla ya, Palmilla abrió en el 56. Wow. Entonces, Palmilla ya, ya iba sola. O sea, no, no había necesidad de alguien así, muy, muy. Una empresa familiar siempre ha sido, sigue siendo, de lo que queda de los hoteles, que es Las Cruces. Todavía somos propietarios. Una empresa totalmente familiar con nuestros errores, pero con la creencia de que es lo que las gentes ahorita, es lo que buscan. Claro, y pues ha tenido mucho auge todo lo que es el turismo, la hotelería. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la hotelería? ¿Qué es lo que aprecias más? En un lugar como Los Cabos o La Paz, Las Cruces, era de poder compartir lo que tenemos con los que nos visitan, especialmente los que no conocen o gente que viene del medio, parte de Estados Unidos y llegan y es una maravilla. Y poder compartir y auxiliarlos para que se diviertan con la comunidad, para mí es lo que ha sido lo más bonito de los hoteles. Y bueno, lo has llevado a cabo muy bien. ¿Cómo fue tu transición de ser hija de un líder en los hoteles de tu padre? ¿Cómo fue para ti? Sí. Fue un poco difícil en algunos tiempos, porque los que trabajaban eran los que me peinaban. La chef de Las Cruces, que ya muy reconocida y felizmente se le ha reconocido lo que fue realmente la comida en los hoteles, pues ella empezó a trabajar en Las Cruces cuando ella tenía 15 años. Ok. Y si no está ahí todavía es porque ya la edad no se lo permite. Wow. Pero era un poco difícil porque luego llegaba la contraonda. La moncha, que le decían, era la mandamás. No importa quién era el gerente, ella era la que... por el tiempo que llevaba. Claro, claro. Entonces, los cuartos en un momento estaban pintados con un... algunos de ellos. Con un colorcito verdecito que ya eran muchos de los años 50. Entonces, yo decido, claro, con el permiso del jefe. Oye, hay que... sí, 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 cambio. Y ahí están pintando y llega la contraorden de la cocina. Anda. No, porque el señor Rodríguez así lo pintó y así lo quiere. Ay, sí, marita. Y luego hay que podar, ¿no? Este, el cuarto 10 ya no tiene vista. No. El señor Rodríguez no quería que... Entonces, así. Pero eso ya lo superamos. Es... es madrina de... de mi hijo y la quiero como una segunda mamá. Dio mucho, dio toda su vida a los hoteles, empezando en las cruces y se vino hasta el día que se... que se vendió. Esa lealtad, ¿no? Esa lealtad. Que se genera. No, y así como ella... este... todavía en las cruces hay gente que tiene 50 años trabajando allí. Qué bárbaro. O sea, este tipo de relación para nosotros, nuestros empleados son... es familia. Sí, es la... Es familia. Ay, qué bonito. Y precisamente, ¿cómo mantienes el equilibrio entre preservar el legado familiar y al mismo tiempo innovar en la industria hotelera? Eso yo creo que para nosotros ha sido la parte más difícil y ahora yo creo que nos va a beneficiar muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente ahora ya... todo esto, la gente ya está buscando experiencias más apegados a la naturaleza. Sí. Y quieren salir del caos, de la vida normal, pero ahora ya lo tenemos aquí, entonces... Sí, todo, todo. O sea, todo. El desarrollo, ¿no? El desarrollo, pues... El precio a pagar, claro. Es definitivamente. Claro, pero... Y para nosotros más. Entonces, para nosotros así estar, así como, digamos, los cabos... estoy hablando de las cruces. Entonces, este... pues ha sido difícil, pero ahora no más... no más mantener un hotel que tiene 75 años, que tenemos que generar nuestra propia luz, el agua la tenemos que sacarla de pozos y distribuirla, pues es demandante. Hemos dado, este... mantenimiento, obviamente, no más para seguir viviendo, pero también a los cuartos le hemos dado. No es de los lujos de 20 estrellas como tienen aquí, pero lo que vas allí vas a disfrutar de la naturaleza y vivir en total paz. O sea, teléfonos, ay, pues si te va bien, te puedes conectar por... por WhatsApp, porque sí tenemos señal satelital, pero no hay señal de esta, no hay televisión. Era como... era palmilla en mis tiempos. En tu tiempo. Ay, qué bonito. Qué bonito. Y qué valores de la familia, Cristina, consideras esenciales para el éxito de los hoteles. La persistencia. La persistencia, por supuesto. Sí, 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 ¿por qué? Y amar lo que haces. Amar lo que haces, por supuesto. Hablemos, a ver, un poquito de tu trayectoria en el grupo de madrugadores, porque a partir de este año eres la coordinadora anual, ¿no? Sí. Del grupo de madrugadores. ¿Qué significa para ti que fuiste la primera mujer integrante? Y 30 años después, exactamente, te hacen coordinadora anual. Sí, bueno, para mí es un honor total, no creo que lo merezco, definitivamente no, pero para mí ha sido aprendizaje y lo he disfrutado mucho. Y sí, es una responsabilidad, ¿no? A ver quién vamos a invitar ahora, a ver cómo le vamos a hacer. Pero yo pienso que, yo lo he disfrutado muchísimo porque yo sí siento que es un grupo de amigos. Ok. Y eso me ha impactado mucho. Y trabajando, ¿no? Y trabajando, sí. Por un estado que amas. Claro, tenemos, este, es de los cabos, este es grupo madrugadores de los cabos. Este año abrieron una, otra sucursal que está aquí en el Cabo San Lucas. Este, que todo bienvenido, entre más gente que les preocupa lo que está pasando en su comunidad, pues mejor. Ok, entonces, y retrocediendo un poquito a 30 años, hace 30 años, ¿cómo fue tu ingreso? No tengo idea. No, no sé, porque de repente me empiezan a invitar y digo, eso había que todo, porque el año anterior, este, también había dos grupos. Después de ese evento ya se juntaron y había uno solo. Este, habían dado, forjador del año, habían premiado a mi padre. Ah, mire. Entonces, yo fui como invitada al evento y todo eso, mira qué bonito. Y luego me empezaron a invitar, le dije, no, pues si son puros, hombre, a ver, yo qué. No, 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 tú tienes que venir, bueno. Y mi padrino fue Sergio Rodríguez, el capitán. Y este, y así, pero no supe cómo. ¿En qué momento? Ni quién, ni quién decidió o por qué me dejaron entrar. En La Paz todavía no dejan entrar mujeres. Mira, y se ha ido abriendo poco a poco, ¿no? Porque, pues, sí. No, bueno, en Tijuana sí había, y Tijuana, el grupo madrugadores se inició hace 50 años en Tijuana. Ok, ok. Aquí en Los Cabos tiene 35. Entonces, al que perteneces grupo de madrugadores de Los Cabos. De Los Cabos. De Los Cabos. Y, ¿cómo era, cuál era el contexto social de Los Cabos en aquellos años 90? Uno de los principales motivos de que se juntara el grupo en aquellos tiempos, aún antes de que yo iniciara, era por el estero de San José. Ah, no. Y, casualmente, ahorita, pues, está en peores condiciones que nunca. Y ahorita, pues, estamos otra vez, ahora sí, tratando de ver qué es lo que se puede hacer. Porque todo mundo se lava las manos, es problema del gobierno del estado, no que es federal. Y ahí está, se está muriendo, literalmente se está muriendo el estado. Y, pues, ahora sí que es importante la tarea, la labor que están haciendo ustedes ahí. Y recuerdas, bueno, ya lo decía, los temas que tocaban, pues, lo principal es... Ajá, en ese tiempo se inició porque el motivo principal en aquel tiempo era el estero. Ok. Pero, pues, todo lo demás, ¿no? Todo lo que conlleva una comunidad. Y, lamentablemente, de los que nos quejan, ahí nos quejábamos pocos en esos tiempos. Pero son las mismas cosas. Sabes que sí, es trabajar y trabajar siempre por la comunidad. Sí, así es. ¿Puedes aplicar tus conocimientos como lingüista dentro de las reuniones de madrugadores? Ni allí, ni en la hotelería, ni nada. Nada. Es nomás por gusto personal y lo sigo estudiando. Es un tema que a ti te... Sí, me atrae mucho. Es como un hobby para ti, es como... Sí. Se apasiona eso a ti. En dos mil, bueno, lo de la bebé, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué disfrutas aparte de la naturaleza? ¿Qué es otro de tus hobbies? ¿Qué es lo que te gusta a ti? La lectura, la familia. Para mí, el centro de mi vida es mi familia y lo sigo por todos lados. Gracias a Dios, mi hijo es chollero, aquí no lo mueven ni con la grúa. Mi hija, pues, es un poquito más abierta, digamos, a otra cosa, pero es el centro de mi vida, siempre ha sido mi familia. Siempre el... Por ejemplo, un fin de semana normal, ¿cómo lo viven ustedes precisamente en familia? Ah, sí, disfrutando de la playa, tengo la gracia de vivir en la playa en una esquinita de lo que quedaba de Palmilla, ahí pude hacer mi vida. Un lugar muy privilegiado, sí. Ajá, entonces, pues, un privilegio. ¿Qué... Escogí, escogí muy bien a mis papás. Eso. Ah, tú los escogí. ¿Qué recuerdos tienes, por ejemplo, de eso que dices, ¿no?, de todos los momentos que compartías con tus papás en aquellos años donde no veíamos nada en Palmilla y tu papá, ¿no?, que llegaba siempre en avión, piloto aviador. Sí. ¿Qué... cómo era tu experiencia con él? ¿Qué recuerdos guardas? Bueno, como nosotros vivíamos... yo nunca viví en Palmilla hasta allá desde el 76. Este, nosotros vivíamos en Las Cruces y hasta cierta edad ya nos fuimos a estudiar, pero toda posibilidad de tiempo, pues, ahí nos regresábamos. En Las Cruces, por el calor del verano, y ahí no... como generábamos nuestro periodo de aires acondicionados, ¿no?, entonces mi papá construyó casa en Todos Santos. Sí. Y ahí íbamos los veranos. Ay, mira, porque son 10 grados más frescos. Más frescos, sí, claro. Una temperatura mejor. Sí, sí. Y luego tiene un terreno ahí que se llama San Pedro, que es una joya, y disfrutábamos mucho ahí. O sea, para mí siempre el contacto con la naturaleza ha sido lo más... Lo que te mueve. Lo que te mueve. Sí. Y volviendo un poquito a Giorgio, el restaurante de a Giorgio, que era tan conocido, de hecho, cuando yo llegué aquí, luego se vuelve Sonceda a Mona Lisa. ¿Qué significa para ti esa transición? ¿Cómo fue tu experiencia en el área de los restaurantes para ti? Fue de muchísima satisfacción. Pero yo, de restaurantes, pues igual que cuando entré a... el único problema que tenía en el hotel era referente al restaurante o que no consigues esto. Mi papá se traía gran parte de la comida. Era muy difícil. No encontrabas una lechuga en agosto. Forget it. Por eso cerrábamos. O sea, eran tiempos muy difíciles. Para él, porque cuando construyó Hacienda, este, que ahora me pierdo, no sé ni para qué rumbo está, pues tuvo que construir la pista de aterrizaje, porque se traía a sus clientes a las cruces, a Palmilla y aquí. Y donde ahorita está la Marina era la pista de aterrizaje de Hacienda. Entonces, nosotros a subirnos a un carro para venir de allá para acá, no jamás. Era mi papá, no sé, subía al avión y aquí llegaba. Pero eran, si te iba bien, cuatro horas de viaje de San José. O sea, que la curva del diablo y... Eran tiempos... Eran tiempos de lo mejor, pero no había nada. Nada. Son pioneros, realmente son pioneros. Tu familia son pioneros de, pues, lo que es las cruces. Y sin mi madre, que había, era bailarina de Hollywood, ella, pues, sin ella, no hubiera sido posible atender a los clientes... Claro. ...de cierto rango, ¿no? Porque las cruces siempre fue considerado muy nice, ¿no? Ok. Pero era por mi madre. O sea, la gente que tenía que entrenar en cómo limpiar un cuarto no tenían excusados en sus casas. O sea, era... Era bien. Y cómo servir una mesa. Eran tiempos, pero eran los tiempos especiales. Pero a ti te gustaba también la cocina. Sí. Sí, sí, sí. A mí me gustaba más planchar. Ok. Más que la cocina. Las sábanas. ¿Ah, sí? En aquellos tiempos sí. Porque había donde vivían los empleados. Las cruces está... Bueno, en aquel tiempo eran tres horas de camino de La Paz. Ahora no, ahora está fácil. Hay nomás un cacho todavía de terracería. Pero era difícil. Pero yo me pasaba esperando que trajeran queso del rancho donde vivían los empleados. Y ahí también se planchaba. Y a mí me encantaba planchar. Mira qué padre. O sea, que realmente has sido empresaria hotelera, restaurantera, has hecho de todo. Y ahora sí que tu papá como que confió mucho en ti, ¿no? Y mi papá desde que yo tenía memoria me decía que siendo mujer, especialmente siendo mujer, yo tenía que aprender a ser independiente. Por eso era buenísimo para planchar. A los cinco años ya planchaba muy bien. Tenía que ser independiente. Y dice, nunca dependas de un hombre. Fíjate. Y tampoco de mí. Guau. De hecho, tu experiencia en Italia es interesante. Ajá. Mi experiencia en Italia empezó porque yo, de alguna manera, tenía que regresar yo a Firenze. Entonces, le digo, papi, mira, tengo puros dieces. Quiero ir a estudiar tres meses italiano. ¿Me lo financéas? Sí. Yo podía vivir en Florencia con 150 dólares al mes. Ok, ok. Ahorita ni el café tengo. No, ahora sí. Pero bueno. Entonces, pasaron los tres meses. Y yo ya me sentía que podía dominar, podía pedir lo que quería. Y, pero le dije, bueno, yo quiero perfeccionar ya mi italiano. ¿Me das otros tres meses? Sí, me dijo. Renuente, ¿eh? Dicen, porque nunca entendió por qué quise ir a Italia. Claro. Si quieres ir a estudiar, ¿por qué no te vas a España? ¿Por qué no te vas a Madrid? ¿Por qué en Italia? Eso nunca le cuadró. Pero bueno, ahí me permitió. Al quinto mes, ya me dice, si te quieres quedar en Italia, pues a ver cómo le vas a hacer. Este fue los últimos 150 dólares. Cuando la necesidad, uno aprende rápido. Y sí, no, hice de todo. Trabajaba en el mercado de los fines de semana, pero para esto ya estaba en la universidad. Entonces, este, digo, cuando tienes que, es. Pero ahora sí que es el, podrías tú decir que es el legado que te dejó tu padre, ser independiente. Sí. Ser una mujer autónoma, independiente. Sí, sí. Y eso pues sí. Y se lo agradezco todavía. Todavía. Todavía porque, y tu mamá también, siempre apoyando a tu papá. Y mi mamá, o sea, yo pienso en mi mamá que venía de Hollywood, era bailarina, bailó con Fred Astaire, o sea, no cualquiera. Entonces, uno dice, pero ella dejó todo. Todo, sin voltear para atrás. Cuando ella llegó, y nosotros pensamos que lo tenemos difícil. Cuando ella llegó, pusieron cuatro palmas, le pusieron mi mosquitero y vivió en la huerta, en las cruces. No había nada. Y así aguantó hasta el verano. Entonces, imagínate, este, se fue porque estaban construyendo. Entonces, ya se fue en el verano, se fue a vivir a la perla de la paz. En los tiempos que en la paz no había una sola calle pavimentada, ninguna, ni el malecón. Y se casaron, se casaron en California, se volvieron a casar en el Hotel Perro con la juez, este, en el 48. Y las cruces abrió en el 49. Ok, ya tanto tiempo. Y cómo fue esa, por ejemplo, para tu mamá, pues fue muy difícil ese cambio. ¿Cómo era la dinámica de tu familia en esa época? Bueno, pues ella tuvo cuatro hijos, uno tras de otro. Y no le gustaba estar embarazada. O sea, todo mundo habla todavía de que, ay, la pobre señora Lucila, otra vida está embarazada. Bueno, pues somos cuatro. Cuatro hermanos. Y sí. Y en el, mientras, entrenando a personal, este, y ella era, era muy bella y, pues, conocido. Los, los de Hollywood vinieron por ella, no vinieron. Pero después, con la, con la pesca deportiva, que él también inició en las cruces. Ok. Este, este, eso cambió todo el mundo acá. Y eso es lo que él, él se animó de venir para acá, por la pesca deportiva, que ya. Eso mueve a tu papá venir acá. Sí, no, y a él no le gustaba pescar. ¿Y entonces? No. Es que veía a lo que, los que venían a La Paz, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, y gente loca para él, para darle marrazo a los Marlins, porque en aquellos tiempos, las cruces, tenía como ocho, diez lanchas de pesca. Ahorita tienen pangas, y si cachan algo, pues, ya les fue bien. Pero en esos tiempos, así como hacen todavía, ponen una banderita para indicar cuántos Marlins o Dorado habías pescado. Si las lanchas regresaran con menos de ocho banderas de Marlins, era un mal día. Y eran diez lanchas. Mi papá ya no hallaba qué hacer con tanto Marlins, porque en aquel tiempo ni los locales se comían el Marlins. Eran raros. Ya empezaron con la ahumación y todo ese rollo, entonces ya sí. Pero en aquel tiempo no, era, era de rechazo. Entonces, se fue a Estados Unidos a investigar qué podían hacer. Entonces, se fue con el America Fisheries, no sé qué. Cristina, ya nos dijiste cuál es el legado que tu padre te dejó. Ahora me gustaría que nos compartieras qué admirabas de tu padre y qué admirabas de tu mamá. Híjole, ya me vas a dejar llorando. Sí, porque pues la familia, como ya he expresado, pues es lo más importante que ha sido para mí. De mi papá, posiblemente, lo que más me ha quedado es que jamás he visto una persona trabajar como él lo hizo. De día a noche, traer a sus propios, a buscar sus empleados. Se iba a la ranchería a ver quién quiere trabajar y se los llevaba. Y mi respeto para algunas de esas personas, porque luego empezaba a hacer piruetas en el aire con los trabajadores. Ay, no. No, sí, se divertía a lo loco, a asustar a gente. Sí, pero hasta los pisos de Palmilla, yo recuerdo, y de las cruces en las secciones más nuevas, de que él iba y les daba lustro, él mismo. Wow. Todos los pisos de Palmilla y las cruces fueron construidos en el lugar. Pero de eso, ir al buscar cosas, se traía hasta las puertas de aluminio, se las traía en su avión. A veces hasta dos vuelos redondos con sus propios clientes. Y día y noche, pero igual también no había nadie que sabía jugar tanto como mi papá. Sí. Vivió la vida como él quiso, hizo, y él dijo en una ocasión que sus mejores esfuerzos en toda su vida había sido lo que hizo. Wow. Wow. Fue piloto aviador, piloto de prueba, este, decorado, este, pero él dijo de lo que, todo lo que había logrado hacer en la vida, que donde empleó más esfuerzos fue aquí, y eso es lo que para él dejó a los otros. Y lo que más admiras entonces es la forma tan intensa de trabajo de él. De trabajo, de vivir, de divertirse, o sea, trabajaba como loco, después retaba a todos los trabajadores a hacer juegos y así. No, 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 supo vivir su vida. Y se ponía retos y metas, y hasta no cumplirlas no dejaba. Wow. Incluyendo cuando decía, no, ya estoy viejo, ya la maquinaria, no, y era una persona muy, muy activa. Ya no está, ya le dio un mal y ya estaba sufriendo, pero dijo, ah, y yo según que iba a vivir hasta los 100 años. Pues vivió, ¿no? Vivió a los 100, se murió el día de su nacimiento a los 100 años. Se puso a esa meta y estoy segura. Hasta eso lo logró. Hasta eso lo logró. Y mi mamá, una persona de una gracia y de pantalones, porque a vivir, a venir de acá de los lujos y la estrella de Hollywood, a vivir entre cuatro palos, nada le daba miedo, nada. Y con cuatro plebes, yo no sé cómo no nos matamos, porque nos dieron toda la libertad, pero mi mamá tenía, era muy práctica. Te entraba algo en el ojo y no, no se iba a meter a escarbarte en el ojo, no, vayan a nadar con los ojos abiertos, o sea, era muy práctica. Y no le daba miedo, nada, entonces yo le admiro esa, y ese amor, nunca tuvo otro, se divorciaron ya cuando le pasó mucho tiempo, pero nunca tuvo otro amor. Y luego ya vivió aquí también en Todos Santos, pero dedicó toda su vida. ¿Y tu mami hasta qué edad vivió? Hasta los 79. Sí, ella más joven. Más joven, sí. Y luego ahora vamos en orden descendente. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo dos. Dos hijos. Dos. Tengo Francesca, que es la mayor, ella ahora es abogada, ella ahora es la encargada de las cruces, ya se fue ella a vivir para allá, con su hijo, Giorgio, que él tiene apenas 12 años, y Maya, que es su hija, ella ya tiene 22 años, está en el último año estudiando Derecho en Guadalajara. Ella feliz porque ella es escaramuza, es charra, o sea, compite contra hombres, es algo serio. Que hay el legado de los Rodríguez, bueno, y de tu mamá, de los Montijo también. Sí, no, mi mamá no es Montijo, ella es Bremia. Ah, claro, pero tú eres Rodríguez Bremia. No, ella es del general, o sea, me encantaban los caballos, y ella es reci, y está en su mero mole allá en Guadalajara, estudiando Derecho, y en charriadas, y compitiendo, o sea, ahí tiene caballo, está feliz. Cristina, ¿qué legado les quieres dejar a tus hijos? ¿Qué quieres que ellos recuerden de ti y que ellos pongan en práctica en su vida? Desde ahorita, o sea, ¿qué legado les has dado a ellos? Fíjate. No sé, yo espero que se mantengan siempre unidos. No hay nada que a mí me molestaba o me sacaba de onda cuando veía a los hermanitos pelearse por cualquier cosa. Entonces le dije, eso no. Y no, y son muy unidos, y se quieren a lo loco. Pero digo, para mí, ustedes manténganse unidos, cueste lo que cueste. Claro, muy bonito. Por supuesto, al final la unión hace... Y trabajando, porque hay que trabajar. Yo sí trabajé mucho, mucho. Y eso también es el legado que me dejó mi papá. O sea, yo sí. Era de todo el día. Pero en tu vida actual también, pues, sigues siendo partícipe. Yo no sé ni quién me manda, porque yo ya tengo mucho tiempo queriendo decir no, y todavía no puedo. Y ahorita justo hubo un paseo, ¿no? Ah, sí. A las islas donde alcanzas a apreciar nuevamente la belleza de nuestro estado. No sabes cómo aprecio, y ya van varios años que lo hago, a ir por las islas y nadar, y no hay nada. Así como estaba este pedacito del mundo, igual no había nada. Y lo sigo viendo, y lo vivo, y lo disfruto. Como no sabe. Ese mar cristalino. No, ahí no. Y tus hermanos disfrutan tanto como tú. También ellos heredaron ese amor por la naturaleza, ¿sí? Sí, sí, sí. Mi hermana muchísimo, ella también. Tengo una hermana, somos las mayores, son las hermanas. Y sí, definitivamente. Así quedaron también con ese amor a la naturaleza. Así es. Pues qué bonito que hayas tenido una infancia tan linda que te marcó para un futuro tan, de adulto tan padre. Sí, sí. Pues ahora sí que felicidades y felicidades es el legado que nos dejas. Ahora pues yo disfrutando, mis hijos, mis nietos, y todo esto. O sea, te sientes una mujer realizada. Sí. Y agradecida con la vida, con Dios, con todo. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Ay, no, a ti y a ustedes les quiero agradecer el magnífico trabajo que hacen en promover todo esto. Y ustedes se han ido, ya se salieron de aquí, ¿no? Ajá, ¿verdad? Y así porque a ver, a disfrutar todo lo que hay en este estado es maravilloso. Y yo lo conocí cuando todo el mundo estaba feliz. O sea. Y es que es la idea, ¿no? Al final que la gente que viene a Los Cabos tenga la oportunidad de saber y conocer. Así. Este, la realidad de todo lo que hay en la península, más al norte. Sí, sí, sí. Pues sí, se han tenido experiencias muy bonitas con las expediciones que se hacen. Y esperemos que te animes a acompañarnos en alguno. Ay, sí, con muchísimo gusto. Sería muy bueno. Ay, no, gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.